www.infobrisas.com Pronóstico del Tiempo Presenta el Señor del Tiempo, AMOF Para este día viernes 27 de octubre de 2017 esperamos tiempo mayormente nublado con vientos del este durante todo el día algunas horas de cielo cubierto con la probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas será un día de muy poco cambio de temperatura estaremos comenzando con 13 y probablemente el momento de máxima temperatura sea el mediodía, primera parte de la tarde con 16 o 17 grados www.infobrisas.com Información en su justa medida Asociate a AMOF y obtené importantes descuentos en farmacia y perfumería 156 84 89 41 Asociate a AMOF La gente, ¿verdad? La gente, ¿verdad? La gente, ve abaaaaaa y debía